El empresario Luis Miguel Llanos llegó a la Dirincri de Lima, acompañado del congresista Renzo Reyardo, para denunciar que está siendo amenazado de muerte. Realmente he interceptado prácticamente un contrato de sicariato, entonces eso ya me preocupa porque viene ya de fuentes un poco más de lampa ya. Como se recuerda Llanos, experto en artes marciales, fue acusado de homicidio simple tras asesinar a dos asaltantes armados que intentaron robarle a su novia en Miraflores. En la sede policial además entregó un video en el que se estaría poniendo precio a su cabeza, como él mismo señaló. El parlamentario, quien se mostró dispuesto a apoyarlo, manifestó que la acusación fiscal en la que se precisa que Llanos hizo una legítima defensa imperfecta al hacer uso desmedido de su fuerza está fuera de contexto. El criminal que va con un arma en la mano va a matar, no va a tirar una pistola de agua. Y si yo hubiera estado en los zapatos de Luis Miguel, hubiera hecho exactamente lo mismo que hablo en mi condición de ciudadano. Todo se va a saber en sus investigaciones, ¿no? Estoy confiando en que estoy con el congresista y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Ante ello, Reyardo exhortó a los jueces a luchar contra los criminales. Tienen que cerrar filas contra esta lacra y no podemos mandar señales, desde mi punto de vista equivocadas, pretendiendo sancionar a quien se defiende y a quien protege la integridad física de un ser querido. En tanto, Luis Miguel Llanos aseguró que no descansará hasta que su inocencia sea comprobada. Reiteró que no se excedió al defenderse y que volvería a ser lo mismo si ve en peligro a uno de sus seres queridos, como ocurrió con su enamorada.